Podríamos, sobre todo para afinar un poquito más en el abordaje, distinguir tres tipos principales de SOP diferentes, ¿vale? Por un lado tenemos el metabólico, el adrenal y el post-anticonceptivo, que ahora veremos un poquito más en detalle. Aquí es importante dejar claro que no hay uno mejor que otro y lo bueno, y para bien o para mal, dependiendo de cómo sería, es que se puede pasar de un tipo u otro en función del hábito de vida de la mujer, de su filosofía, también de su evolución hormonal también, ¿no? Puede pasar, por ejemplo, de un adrenal a un metabólico, de un metabólico a un adrenal, así que hay muchas variaciones, por eso es tan personal e individualizado el abordaje que se tiene que ofrecer. Entonces, vamos a comenzar un poquito para explicar las características de cada uno y luego después hablaremos sobre el abordaje también, un poco en general, pero también cosas concretas para cada uno de los tipos de SOP que estamos presentando aquí. Entonces, el SOP metabólico. Aquí os he puesto un esquema, pero tampoco quiero que os liéis, no voy a entrar mucho en cosa muy técnica, quiero que sea sencillo y ameno y que se pueda entender. Entonces, el SOP metabólico o por resistencia a la insulina que se conoce, es el SOP más clásico y es el más común y supone más de un 60% de mujeres con SOP. Así que veis que es la gran mayoría las que sufren este tipo, pero no todas, ¿vale? Así que es importante tenerlo en cuenta. Como digo, se caracteriza, como su propio nombre indica, por una resistencia a la insulina. Esto predispone, pues, a un mayor riesgo de diabetes o de enfermedades cardiovasculares. ¿Qué es esa resistencia a la insulina? Pues hay que entender muy bien cómo funciona, ¿vale? La resistencia a la insulina es cuando el cuerpo no es capaz de detectar o no responde bien a la insulina que produce el páncreas. La función de la insulina es coger la glucosa, ¿no? Nosotros cuando comemos algo, nuestro cuerpo, bueno, pues hace que suba estos niveles de glucosa porque está en sangre. Entonces, la insulina lo que hace es coger esa glucosa y meterla en las células para utilizarla como energía, ¿vale? Eso es el funcionamiento normal y el ideal. Cuando hay una resistencia a la insulina, lo que pasa es que el cuerpo no responde a la cantidad de insulina que produce, ¿no? Entonces, no consigue coger esa glucosa y no la envía a las células. Así que, en una analítica en sangre, por ejemplo, pues vemos niveles muy altos de azúcar y niveles muy altos de insulina porque no funcionan bien. Así que antes, por ejemplo, al principio comentábamos que una de las causas del SOF podría ser la resistencia a la insulina y es que, bueno, al generar un exceso de insulina en sangre, ¿no? Al ver esto en analítica, pues al final esa insulina deriva, ¿no? Y provoca que haya, que se generen niveles altos de andrógenos y con ello una anovulación, es decir, que no se ovule en un ciclo menstrual y lo importante del ciclo, más que el sangrado, sería la ovulación, ¿vale? También esta insulina en sangre provoca que los ovarios produzcan más testosterona en lugar de estrógeno. El estrógeno es, como dijésemos, la hormona característica de la mujer y la testosterona la del hombre. Entonces, otra cosa que provoca es la estimulación de la glándula pituitaria para producir más hormona luteinizante, la LH, ¿vale? Que es muy característico tenerla elevada en mujeres con SOF. Y esto, a su vez, estimula el tener más andrógenos. Como veis, pues va todo como hacia el mismo lado, ¿no? Hacia la misma línea. Y luego, tener insulina elevada en sangre también hace que disminuya la proteína de unión a los andrógenos y que se traduce, pues, en más testosterona libre, ¿vale? En sangre. Y como veis, el SOF y la resistencia van en ambas direcciones. Como lo decía al inicio, una puede provocar SOF y el SOF puede provocar que tengamos resistencia al insulina. En cuanto a las características de una mujer que tiene un SOF metabólico. Son mujeres que suelen tener un índice de masa corporal más elevado. Hay un acúmulo de grasa en la parte central del cuerpo y que le cuesta, pues, mucho bajar de peso. Aquí hay que tener mucho cuidado porque son mujeres que ya han probado mil cosas, ¿vale? Han probado muchas dietas. Consejo que le suele dar el médico es come menos, tienes que perder kilos, ¿vale? Es come menos, haz más ejercicio. Pero, como vemos, no es tan fácil como parece y es uno de los peores consejos que se le puede dar a una mujer con SOF y lo que hace que, pues, como decíamos antes, que se frustre más. Esa mujer termina comiendo muy, muy pocas calorías que al final empeora también el metabolismo. Así que hay que tener un poquito de cuidado y después veremos cómo abordarlo mejor. Pero que tengamos en cuenta que son mujeres que ya han sufrido mucho y que, bueno, necesitan un poquito de humor y un poquito de comprensión también y empatía en las sesiones, ¿vale? Entonces, ahora sí, vamos a pasar al siguiente SOF. Es el SOF adrenal. Este no es tan común, pero últimamente yo lo veo más en consultas también. Creo que es por la sociedad en la que vivimos. Está llena de estrés por todos lados. Es un SOF en el que la mujer se caracteriza porque tiene un perfil de una mujer delgada. Tú dirías y dirías, está estupendo, no tiene ningún problema. Pero esta mujer es muy autoexigente, es muy perfeccionista, son mujeres muy rumiativas también y todo esto hace que a nivel de estrés influya en el funcionamiento del cuerpo, ¿vale? El principal problema está en el funcionamiento del eje hipotálamo, pituitaria y adrenal, ¿vale? Es como el eje que dijésemos, hablando rápidamente, del estrés, ¿no? Porque, bueno, el estrés inicialmente activa el sistema nervioso simpático y hace que produzca, pues, adrenalina y noradrenalina. Pero este estrés, si lo mantenemos en el tiempo, si no es un estrés puntual de se me quema la casa, tengo que salir corriendo y ya está, ¿no? Es un estrés que me preocupo constantemente por la hipoteca, por la verdad que me he tenido con mi pareja, por todas las cosas que nos impone la hospitalidad últimamente, pues, hace que se active ese eje hipotalámico e hipofisiario suprarrenal, liberando más cortisol todavía en la glándula suprarrenal, ¿vale? El cortisol, al principio, pues, nos protege de la adrenalina y la noradrenalina, pero, como digo, afecta a largo tiempo, afecta a nivel muscular y también a nivel óseo, ¿vale? Esto hace que se liberen más DEAS y que esto provoca, pues, la clínica de ese hiperandrogenismo con ciclos anabulatorios y el síndrome ovario poliquístico, ¿vale? Aquí, como vemos, el estrés es la clave y es el estrés mantenido en el tiempo. El problema, esa falta de gestión de estrés, esa autoexigencia que muchas veces nos ponemos uno de los principales problemas y que es eso, si se mantiene en el tiempo, al final puede solaparse incluso con una menorrea de origen central porque, bueno, el estrés puede hacer que se le da nuestro sistema reproductivo. Entonces, el siguiente SOP sería el SOP pospíldora, es, bueno, uno de los más desconocidos, pero se suele dar especialmente en mujeres que antes de tomar la píldora anticonceptiva tenían ciclos regulares, no tenían ningún problema. Pero, ¿qué pasa? Que cuando nosotros tomamos anticonceptivos hormonales, se inhibe la función de los ovarios, ¿vale? Esto hace que se desactiven nuestras hormonas. Se realiza, al final, como dijésemos, un proceso engañoso para el organismo. Los componentes que, bueno, que hay en la píldora, que son, como digo, píldoras hormonales, hacen creer al cuerpo que la mujer está embarazada. Entonces, así, pues, el ovario deja de madurar los óvulos para que no puedan ser fecundados. Es decir, que no hay una ovulación cuando tomamos la píldora. El sangrado que tenemos es un sangrado por deprivación. ¿Qué pasa? Que cuando dejamos de tomar anticonceptivos hormonales, el cuerpo, pues, siempre tarda un poco en reajustarse y puede haber una, se puede provocar, ¿no?, una desconexión en el eje cerebro ovarios provocando, pues, esa ausencia de ovulación, de menstruación o ciclos irregulares, ¿vale? Que hay que tener en cuenta, bueno, que después, en función de cuánto tiempo hemos estado tomando los anticonceptivos de las características de la mujer, se puede tardar entre seis meses y, a veces, hasta un año en volver un poco a la normalidad, ¿vale? Así que, bueno, como digo, es uno de los más desconocidos, pero, bueno, es habitual a veces y también es un poco más complejo, ¿vale? Pero, bueno, con constancia y con pautas adecuadas se puede recuperar el ciclo saludable y sin problema.